¿Cómo se llama? Todo aquel que dice que la vida es el chino ¡Azúcar! ¡Adelante! A ver, a ver Pero yo le soy el tono A ver, a ver No, estoy tocando el tono de no sé quién Porque si no es ahora Será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora Será mañana Como la música en el oído Llamará ¡Llamará! Yo no sé ¡Llamará! Si no es ahora Mañana ¡A ver, a ver!